En un evento realizado este jueves en la sala de posgrados de la Universidad Técnica del Norte, la Agencia de Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, rindió cuentas de su trabajo efectuado durante el año 2014. Tras exponer los principales aspectos de su gestión, Widmar Baez, coordinador regional de esta dependencia, resaltó el posicionamiento logrado. Aquí en la zona 1, en Caxi, Madalas y Paúres Sucumbidos, tenemos un poco más de un año nada más. Entonces es importante rescatar que la ciudadanía ya nos conoce, nos hemos posicionado, sabe nuestro trabajo, interactúa con nosotros. La planificación es importante dentro del ARCSA, porque así han podido llegar a los 26 cantones de la zona 1. Todos los cantones nos conocen, hemos visitado, hemos trabajado con ellos. El otro componente, pues la socialización permanente de los servicios que ofrece la agencia, la conformación de equipos móviles para justamente informar a la ciudadanía de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Otro de los factores relevantes de este periodo fue la modernización en los trámites para la entrega de permisos de funcionamiento por medio de las tecnologías de información y comunicación. El tema de permisos sanitarios de funcionamiento, que es uno de los principales permisos que emite la agencia, precisamente pues desde el 2014 fue también sistematizado y los requisitos disminuyeron al mínimo. El presupuesto que manejó el ARCSA en el 2014 supera los 558 mil dólares, mismos que fueron invertidos en su mayoría en el talento humano, pues se trata de una entidad de control. En 2015 la proyección económica se duplicó. Somos una entidad de control, de regulación, no manejamos proyectos de inversión, no manejamos financiamiento, entonces eso también implica que nuestro presupuesto sea pues simplemente lo básico para mantener al talento humano y para sostener la actividad diaria de la agencia. Durante el 2014 esta entidad adscrita al Ministerio de Salud realizó 30 mil 500 controles en todo el país, permitiendo así garantizar la salud de los ecuatorianos. Para los asistentes conocer el trabajo realizado por ARCSA fue sustancial. Un trabajo excelente que está ayudando a que todas las empresas cumplan con la normativa de la ley orgánica de salud y se garantiza sobre todo la salud de los consumidores. Es algo que nosotros deberíamos participar, todos los ciudadanos debemos estar participando en nuestra clase de rendición de cuentas que nos importa a nosotros y debemos estar presentes siempre en esto. En imágenes de Edín Mafla, Enibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.